Lo felicitamos por esta gran decisión. A partir del momento nos encargaremos de garantizar y restablecer sus derechos. El Ejército Nacional confirmó que logró desvincular a un menor de edad que hacía parte de las filas del Ejército de Liberación Nacional ELN, en Norte de Santander. El joven de 14 años, que había sido reclutado forzosamente, quedó inicialmente bajo protección de militares que adelantan operaciones contra la compañía Héroes del Catatumbo de esa organización al margen de la ley. El resultado se logró en un puesto de control ubicado en la vía entre el Tarra y Tibú, en zona del Catatumbo. Desde luego la noticia es que en el Tarra, en el día de ayer, tropas del Ejército recuperaron un menor que se encontraba en la estructura Héroes del Catatumbo, del ELN, y con ese menor son 24 menores recuperados de los grupos fuera del marco de la ley. El menor de edad recuperó al parecer hacía parte de la compañía Héroes del Catatumbo y sería obligado a cometer actos delictivos en zonas del casco urbano de el Tarra, la Campana, el Divino Niño, el Paso, el Salado, los Cedros, Bellavista y la Motilandia.